La mujer atacada y su hijo de 7 años continúan en el hospital de Nevaje, sin embargo la niña que recibió machetazos en la cabeza fue trasladada a la emergencia del hospital Roosevelt en horas de la madrugada. La periodista Vivian Vázquez le dio cobertura al tema y la tenemos con nosotros esta tarde acá en los estudios de TN. Vivian, impresionante realmente, independientemente de las víctimas, impresionante ver y ser testigos de un ataque como este en el departamento de Quiché. ¿Qué datos nos tiene acerca del traslado de la emergencia? Gracias Alan, amigo de TN, todo noticias, gracias por su fiel sintonía y es que desde muy temprano nos desplegamos a diferentes puntos para darle la información que a usted le interesa. Desde las 3 de la madrugada, como le hemos venido comentando, fue trasladada a la menor totalmente desmayada por los daños provocados precisamente en la cabeza. Ya de inmediato los médicos inician a coordinar para que los galenos se movilizaran al hospital Roosevelt y de esa forma salvar a la pequeña. A las 6 y media pues ya ingresa a la sala de operaciones, ella tenía un 85% de probabilidades de sobrevivir a las intervenciones quirúrgicas a las que iba a ser sometida. Posteriormente a las 8 y media se da una conferencia de prensa por parte del director, en este caso del área de pediatría, quien nos narra pues cómo se encontraba actualmente la menor y cuáles podrían ser las secuelas, porque tiene pues varios daños en el cerebro y también hace referencia de cómo fue el tratamiento que se le va a brindar. Pero nosotros acá tenemos las declaraciones del doctor Ricardo, quien nos cuenta toda esta historia. Escuchemos por favor. Sí, esta niña de 5 años vino aquí al hospital Roosevelt a las 3 de la mañana, ¿verdad? Proveniente del hospital regional del gobierno que está en Nevada, ¿verdad? La niña, la historia que nos daban era que fue agredida con machete, la mamá y otro hermanito que tenía una herida en el cuello. Esta niña venía en estado grave del hospital de Nevada ya que venía intubada y el equipo de transporte de Nevada venía ventilando a la niña artificialmente. La niña fue ingresada al área de shock de acá del hospital Roosevelt. Se procedió a colocarla en un aparato de ventilación mecánica. A esa hora, a las 6 de la mañana, se empezó a llamar al equipo de neurocirujanos, cirujanos pediatras, terapistas respiratorios, los pediatras y los infectólogos, en vista que la herida por machete había penetrado el cráneo, había roto la dura madre, había entrado al tejido cerebral. Y la tomografía que se hizo acá en el hospital Roosevelt a esa hora evidenciaba que había una fractura extensa, ¿verdad? El hueso palietal estaba como estallado, la dura madre rota, había un seno venoso roto y parte del tejido cerebral de esa área estaba destruido. Entonces, le pusimos un catéter subclavio, se le pusieron drogas cardiotónicas como la dobutamina y norepinefrina y se le dieron antibióticos que nos cubrieran bacterias que estaban en el polvo del machete y en el cuero cabelludo de la niña. Le dejamos el antibiótico oxacilina y el antibiótico cefotaxima. Se le puso la profilaxia antitetánica y medicamentos para el dolor, ¿verdad? Le pusimos dos bolsas de sangre ya que la niña había perdido aproximadamente el 50% de su bolemia según el nivel de hemoglobina que tenía acá, ¿verdad? Aproximadamente a las 6 y 20 ya estábamos con la niña estabilizada y teníamos montada sala de operaciones y el equipo de neurocirujanos actualmente a las 8.30 de la mañana ya nos han comunicado que van a media operación. Bueno, y a media operación ya nos había dado estas declaraciones el doctor, pero quiero comentarles que hicieron referencia que durante cinco días la menor va a estar totalmente dormida porque los daños, los golpes son bastante severos y para que ella no sufra tanto, pues la van a mantener dormida durante cinco días. Él hacía referencia que a las 3 de la madrugada pues empezaron a movilizarse para brindarle asistencia. También nos hacían referencia de que el menor en este caso que también fue víctima de esta agresión de 7 años no ameritaba traslado. Por esa razón se queda junto a su progenitora en el hospital de Quiché y ahí se les estaba brindando asistencia. Mientras que esta menor por las lesiones que tenía en el cerebro fue trasladada sin pensarlo. Ellos reciben la llamada a la 1.30 de la madrugada. La menor pues llegó al hospital Fútbol en acompañamiento de su padre. Él pues totalmente quebrantado ante esta situación porque imagínense ustedes. Él nos contaba de que estaban compartiendo un almuerzo donde él trabajaba. Él trabaja en una finca y su esposa pues siempre tenía la costumbre de irle a dejar el desayuno y posteriormente regresaba a dejarle el almuerzo. Y la costumbre o la tradición familiar que tenía era que comían los cuatro juntos. Cuando ellos terminan de ingerir los sagrados alimentos pues sale de la finca y el padre de estos menores ve que un hombre sale corriendo con el machete y agrede a su esposa y a sus dos hijos. Pero acá en exclusiva le tenemos las declaraciones de este padre de familia quien está indignado ante este acto. Yo estaba preocupada por ella porque entré ayer desde la una de la mañana entonces y ahora estaba ya lo estaba entendiendo en la noche poniéndole así oxígeno pero de plena dijeron a mí que fue muy grande el golpe por la cabeza y dice que donde entró el filazo dice que se hundió un poquito de hueso adentro del seso. Entonces eso lo van a volver a cortar para que lo van a sacar el huesito en el seso. Entonces ahorita están en la operación y es difícil si va a aguantar porque está chiquita, no está tan grande, apenas tiene cinco años. Y desde ayer cuando lo cortaron se desmayó de una vez porque tardó, porque fue grande el golpe y en su mano su mamá se desmayó. Y además que si solo por eso no, porque lo dieron un filazo a su mamá aquí y en el cuello y la nena aquí ve y el otro patogito de siete años lo abrieron aquí ve. Ya solo estaba tirado ese pellejo y ya salía espuma en su boca el nene. ¿Tu hijo está bien? El nene, el sí, el nene sí, ya me dijo su mamá que ya. ¿Usted ya habló con su esposa? Sí, ya hablé con ella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que le dice su esposa? Entonces yo estaba trabajando con un don que se llama Amado, su dueño en las clavellinas. Entonces estamos en la granja, entonces ella llegó con mi desayuno y llegó con mi almuerzo. Terminamos de almorzar con las niñas ahí en el portrero y salió ella, solo dejando el puertón y llegando en un caminito chiquito así y en el cruce de donde pasa carro. Que si ahí venía ese hombre siguiendo otro, su compañero que traía leño. De plano, por su coraje, pues que tal vez no pueda con eso y ya los niños lo empezó a pedacear la machete. Entonces, bueno, mentira pues porque así es delante de nosotros. Ya el hombre se corrió, pero primero Dios lo logré, lo logramos agarrarlo, porque ya no es justo lo que hacen. No sé cómo lo tienen, pero está ahorita en el hospital allá. No sé, así me dicen ahorita cómo me están llamando, porque todo lo que... Yo soy uno también que yo soy huérfano, no tengo ni mamá ni papá, pero primero Dios yo voy así sufriendo, por aquí voy. Pero ahora todo lo que me están llamando son mis familiares, vecinos, pues que están preocupados por mí. Bueno, y es que una de las dudas que surgían era por qué se da este conflicto. Algunas personas hacían referencia que tal vez por problemas de tierras o por problemas de amorío. Sin embargo, el señor lo que dice es que ni siquiera conocían a este individuo. Él de la nada se acerca e inicia a atacar a su familia. Lo que él está pidiendo es que se haga justicia y de una forma pronta. Todo el pueblo, de hecho, está exigiendo que se haga justicia. Qué lamentable, qué triste, qué impactante lo que ha ocurrido en el departamento de Quiché. Acá en la televisión guatemalteca con cobertura completa desde que inició la emergencia. Y vamos a continuar con el tema. Por ahora, vamos a la pausa, amigo televidente. Apenas unos minutos y enseguida estamos de regreso con más. No cambien. Apenas unos minutos y enseguida estamos de regreso con más.